Señoras y señores, Jorge Falcón, Diego Solís, la orquesta Héctor Varela y azúcar, pimienta y sal. Señoras y señores, Jorge Falcón, Diego Solís. Señoras y señores, Jorge Falcón, Diego Solís, la orquesta Héctor Varela y azúcar, pimienta y sal. Señoras y señores, Jorge Falcón, Diego Solís, la orquesta Héctor Varela y azúcar, pimienta y sal. Así como es No quiero vivir como esto ¿Qué importa su mundo al revés? Si se cambia fácilmente Tanto solo que hable de mí Porque yo la quiero así Así como es Reverde y angelical Así como es En su jardín de inal La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sello de papel Yo que siempre tan alante No la tengo conmigo Yo la llego como el sol en la piel Si me dice a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Soy feliz en mi manera Que me gusta que me quiera Así como es Soy feliz en mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Así como es Reverde y angelical Así como es A chúcar, pimienta y sal 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 ¡Gracias!